Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo The Bear Bee o El Oso B. Se trata de uno de los juegos publicados por la compañía Webnetic famosa por sacar platinos sencillos relacionados con todo tipo de animales. Para sacar el platino basta con que nada más empezar el juego apretéis al R1 y así hasta llegar a 9500 puntos. Aproximadamente os llevará unos 3 minutos. Lo bueno es que tendremos datos interesantes sobre los osos mientras vamos jugando. Ahí van algunos de ellos. Los osos se abrigan mediante capas gruesas. Los osos son grandes, fuertes y rápidos. En total hay 8 especies diferentes de osos por el mundo. Los osos pueden andar sobre sus patas traseras, vamos que pueden ir de pie. Los osos tienen un alto coeficiente intelectual, o lo que es lo mismo, son bastante listos. Lo que os acabo de decir, que los osos son animales extraordinariamente inteligentes. Los osos sienten mucha tristeza cuando pierden otros osos. Los osos tienen muy desarrollados los sentidos del olfato, la vista y el oído. Algunos de los osos asiáticos construyen sus moradas o nidos en los árboles. Los osos se preocupan mucho por sus miembros de la familia. Los osos panda tienen un hueso extra solo para comer. Los osos perezosos usan su boca o labios como una aspiradora. El oso marrón es la especie más extendida por todo el planeta. Los osos negros, pese al nombre, no son siempre negros. Las crías de panda son sorprendentemente pequeñas. La esperanza de vida de un oso suele ser de 25 años en la naturaleza y de 50 años en cautividad. Durante el invierno los osos pueden hibernar hasta 100 días. Los primeros osos aparecieron en Europa hace 3 o 4 millones de años. Y dependiendo de la especie pueden pesar de 27 kilos a 700 kilos. Espero que os haya gustado esta guía y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo.